Noche de patas, arranca su gira nacional sobre el monte ¡Ronde! ¡El Guancayo! ¡Ros, dos, tres, cuatro! ¡Qué feo es tu corazón! ¡Qué feo es tu corazón! ¡Qué feo es tu corazón! Si estás pensando perderte en nuestro show ¡Qué feo es tu corazón! ¡Este sábado 3 de septiembre en la expedición Huancas! ¡Últimas entradas en entrada ya! ¡El Número de Basate, Noche de Patas! ¡La casa del artesano! ¡Le vamos todo! ¡Cállate! ¡Dame tu chile! ¡Saca, sácale el veneno! ¡Sácale el veneno a la botella! ¡Muy buenas noches a todos ustedes! ¡Bienvenidos a esto de... ¡Noche de Patas! ¡Noche de Patas! ¡Oh, señores! ¡Bienveneno a la noche! ¡Noche de Patas! ¡Eh! 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 ¡Noche de Patas! ¡Cómo dice todo el mundo! ¡Noche de Patas! ¡Arriba! 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 ¡Noche de Patas! ¡Qué buena! ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Qué leíza! ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué lindo! ¡Noche de Patas! ¡Qué bonito pueblo! ¡Yo también estoy en sed! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Ustedes creen que se pueda? ¡Todo el mundo de pie! ¡Muestra! 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 ¡Cuánta gente bonita! ¿Cómo está? ¡Noche! ¡Muestra! ¡Qué lindo! ¡Noche de Fanta! ¡Muestra! 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 ¡Noche de Fanta! ¡No escucho, no escucho, no escucho, no escucho! ¡Noche de Fortas! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Noche de Fortas! ¡Cone el ritmo! ¡Con el ritmo! ¡Con el ritmo! ¡Ay! ¡Dice ella mía! ¡Qué lindo! Llegaron los patas para la cuerda de Santa Clara! ¡Noche de Santa Clara! ¡Oye! ¡Acá hay uno que dice... ¡A vuelta! ¡Estoy en sed! ¡Estoy en sed! Oye, hay una niña por ahí que ha puesto Papicha, queremos tu titito, tu virgen Oye, hay otro que dice Papicha, pásame la pensión No, está huevoto Es empezando la noche el día de hoy Al que trajo el letrero de Estoy de sed ¿Cómo dicen? Shuk, 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 shuk Buena, sigan, 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 no lo cambies Esa cara, esa cara Señoras, sí señores Oye Gringo, dímelo Mata con tu bola Vamos a hacer una bola de la derecha a la izquierda Tres, una bola Uno más ¡Dios! 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 Este es un público de verdad de la puta madre ¡Qué rico público! ¡Buenas noches! 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 ¡Ahí está! ¡Noche de patas! ¡Dale, Rodrigo! ¡Era! ¡Agarra! ¡Todo el mundo finaliza! ¡Noche de patas! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Un gran aplauso para este lindo público! ¡Muy buenas noches! ¡Increíble! ¡Lindo público! De un tiempo a esta parte, han lanzado al estrellato, porque ya son estrellas... ¡Alú, jugadas! ...unos personajes... Y no fugaces, ¿ah? ...comediantes... ¡Ah, carajo! ...bravos de bravos... Yo pensé que las estrellas estaban solamente en Hollywood... ¡No, no, no, no! ¡También en el canuto! ¡Ah, carajo! ¡Por eso el teatro está lleno! ¡Claro! ¡Un gran aplauso también por el... ¡Por eso! Porque cada show de No Somos TV está repleto... ¡Sí, en verdad! ¡Millones de visualizaciones! Este es un canal que se está haciendo con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucho cariño... ...para darles entretenimiento a todos ustedes y la gente responde bien. ¡Dos delando, pegó, vos! ¡Túdanos! ¡Han venido a las dos a mi culo! ¡Cuándo me han querido tocar el culo ni en mi casa me tocan el culo! ¡Pastala señor! ¡Mira lo que dice vos! Rodrigo, venimos desde San Luis para comprobar si lo tienes durito. Venga, 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 Inés, Inés, Inés. Y que suba. Arriba, arriba, ven, por favor. Y que suba, se cagó. ¿Por qué no? Take silence, take silence. ¿Tienes un micro por ahí, ahí? Tengo, 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 papito. Acá tengo, lo tengo. Venga, acá. Acá, 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 por favor. Rodrigo, ven. No, no, no. No, no, tú ven, tú ven, tú ven. Agarra tu letrero así. Ven acá, ¿cuál es tu nombre? Precia. Precia, en este momento, Rodrigo, está servido para ti. Nosotros te avisamos. Puedes tocar lo que te dé la gana. A la cuenta de tres. Ya, ahora sí, tú, redondito, primero redondito, eso, eso. Redondea, va, 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 va. Precia, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Estás bien? Todos juntos, enferma, 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 mayosa, mayosa, mayosa. No, no, no. No, que no se le da. Precia, gracias, que linda. Precia, para el... Gracias. Para el susto, para el susto un shot. ¿Te parece? Toma. ¿Qué dice? Shot, 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 shot. Solo que quede claro que el gringo ha venido dispuesto a emborrachar a todas. Sí, sí. ¡Ey, ey! ¡Son cien soles! ¡Uy! ¡Una concha! ¡Mira lo que me hace! ¡Te bajaba! ¡Mira lo que me hace! ¡Escúchame! ¡Ese gesto! ¡Ese gesto de... ¡Ese gesto de estar ya al final y pum! ¡Pero eso sabes que te quiere! ¡No te apellidas Vilches tú! ¡Eso es un indicativo de... ¡Esto es mío! ¡Pah! ¡Mierda! ¡Señores y señores! ¡Esta noche tenemos dos invitados! Comediantes bravos de bravos, ¿ah? ¡Por favor! A ver, el marco musical. Para presentar a estos dos chicos. Promesas. Ni siquiera son promesas. Ya son realidad. Hace rato. Bravos de bravos. ¡Bravos de bravos de pezuña también! ¡Ah, sí! ¡Sí me han contado! ¡Sí me han contado! Además... ¡Esa amistad! ¡Uno de ellos! ¡Tiene un paso más serio! ¡Ah! ¡No sabe lo que es! ¡No! ¡Ya ha empezado con buen pie! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí! Tres veces es... Olvídate... Víjate... A todos ustedes que conocen a toda la familia de No Somos TV, y cómo se ha creado este lugar... ¿Conocen a los esclavos o no? ¿Y le gustaría verlos con vosotros? Pero eso va a ser en otro show. No, mentira, mentira. Denle un fuerte aplauso a dos de los esclavos que van a enfrentarse a los Noche de Patas. Ellos son el gran Mario y Josep el Cojo. ¡Soy la suerte! ¡Que vengan a jugar! ¡Que vengan a jugar! ¡Que vengan a jugar! ¡Yo quiero vengar a jugar! ¡Dice! ¡Ahí viene el Cojo! ¡Fala! ¡Chup! ¡Cogida, cojo, cojo! ¡Ahí viene el Mario! ¡Tupac! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Ahí viene el Cojo! ¡Se acabó! Hay algo que me preocupa. ¿Qué pasa? Me acaban de decir que no han venido solos. ¿Qué? Hay una cosa que caracteriza a esta familia, ¿no? Los esclavos, que son llamados así por su equipo, por su gran equipo, nunca están solos. ¡Ah, ya! ¡Nunca! ¡Los cuidan! Por eso, vamos a darle un aplauso también a todos los esclavos. ¡Son los esclavos! ¡Adelante! ¡A la sexta! ¡Capital! ¡Capital! ¡Venga! 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 ¡Son los esclavos! ¡A ver si! ¡Venga! 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 ¡Son los esclavos! ¡Pat! ¡Untac! ¡Son los esclavos! ¡Señoras y señores! ¡Un aplauso para todos porque esto es... ¡Noche de patas! Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal, muchachos? Oye, ¿una sola dapa nada más? ¿Por qué ser...? Perdón, perdón. ¿Ya vas a empezar a joder? No, 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 quiero saber. Ahí, ahí, al frente. Puede ser tu nieta. ¿Por qué? No, no, no. ¡Suelta, papicha, suelta! ¡No, ni carajo! Puede ser bisnieta. Es una bebita para mí. Si no, ¿qué quiero saber? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho caballeros y una sola dama. ¿Por qué ese riesgo? Mira, no sé. Uno tiene que pagar sus cuentas. Así que acepté. Bien dicho. Esa es la actitud, ¿no? Y para pagar las cuentas y mantener a la casa, todo. Todo. ¿Cómo soportas estas mierdas? Ya me acostumbré. Es como una prom. Una prom de colegio, básicamente. Y soy la única chica, pero me divierto. La paso bien. Un punto, esa era mi pregunta. Nada más quería saber. Bravo. De sapo, de sapo. Además, además creo que vale aclarar que en un contexto así bonito, ¿no? Donde hay una sola chica y todos son hombres, el respeto es lo que prima. ¿No es cierto? Claro. La respetación respetada. Sobre todo. Es como la hermana. Joda, puede haber hecho. La hermana de la familia, ¿no? Pero lo que sí trae es respeto. Oye, aguanta. Aguanta, aguanta. No lo digas. ¡Hijo! 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 ¡No! Señoras y señores. Muy buenas noches. Queremos decirles que aquí en Noche de Patas... Bien, vale la pena soñar. Los sueños se hacen realidad. Vale la pena fumar. Juntamos familias. Desde hace muchos años, Paticha viene buscando... A su hijo. A su última gotita. Su última gotita. Es la gota que rebalsó el jebe. El último espermatozoide, Vilches. El último suspirito. No era el más inteligente, pero era. Conchilobaele. Beso, 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 beso. Lo encontré. Disculpa, amigo. Sé que ahora eres fumón, pero perdóname. Te tuve que dejar, hijo, porque en verdad tu mamá se llevó todo mi dinero. Y también sé que nunca te dio de comer. Pero ¿sabes qué, hijo? Sí, 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 sí. A mí no me cayó billete. ¿Ponte el día? Solamente quiere plata este huevón. De frente me pido. Claro, está el cargo, está el cargo. Pero escúchame, beso. Pero escúchame todo. Pero hijo, primero vamos a ver cómo vamos a creer con la manutención. ¿Qué edad tienes ya? Lo suficiente para que me sigas pagando. Entonces mantente, este huevón. No, manutención. Un aplauso para el chamo. Hay que comprar una correa al chamo, ¿eh? Oigan, de verdad qué gusto, qué gusto tenerlos aquí. Y hoy día, muchachos y muchacha, la dinámica es la siguiente. Vamos a hablar acerca de nuestra vida laboral. Nuestra chamba, los primeros lugares donde hemos dejado currículum, los primeros lugares donde nos han votado. Y de pronto, por esas cosas de la vida, hemos descubierto nuestro camino también en este mundo del entretenimiento. ¿Cómo empezaron ustedes, por ejemplo, Mario, con esta chamba? ¿Tú siempre supiste que querías estar en un escenario? ¿Siempre supiste que el espectáculo era lo que a ti te gustaba o no? Hermano, yo estudié educación física. Yo no sé qué chiste estoy diciendo acá, ¿no? Y tampoco eso con el cuerpo de educación física. Está bien lejos de las tablas. Claramente lo dejé. A ver, mira, yo de hecho llego a esto porque un día, puta, bendito sea el alcohol, salí bien borracho. Bendito sea el alcohol. Pero así bien hecho mierda, paso por un bar que está en Fawcett y lo veo a Jorge haciendo stand-up. Puta, a Jorge no lo conocía nadie, pues. Entonces, puta, veo a Jorge y digo, puta, ahí está mi brother, ¿no? Puta, hace tiempo que no lo veo a este weón. Puta, y de ahí salió, conversamos un toque y hicimos shows para tres personas, pues. Ahí, chiquititos. Así en económico. Claro, olvídate, entra a diez mangos, olvídate. Pero está bien, así se empieza. No, claro. Obvio. ¿Y para qué? ¿Y para qué, hermano? Pintó. Pintó y hasta el día de hoy. Pero porque ahí hay una lección también, ¿no? Es como que nunca chuparse ni cohibirse con las cosas que la vida te va pintando, ¿no? Es como atreverse a hacer lo que hay que hacer. Claramente, hermano. Mi querido Joseph. Ingeniería industrial. Ingeniería. ¡Ah, la mierda! Tú estás más lejos que todos, ¿sabes? Y de ahí, ¿cómo saltas a la comedia? Oye, escúchame. ¿Cómo? Escúchame. Esa me va. ¿Qué te pasa? Escúchame. Oye, oye, oye. Pregunta bien, gracias a mi amigo. No, no, en serio. Yo sé de mi casa, yo sé. Hasta OSTM también nos ha ayudado un montón. ¿Cómo llegas? Ahora sí. ¿Cómo? Te haces el gran salto. ¿Cómo transita? ¿Cómo fue ese brinco? ¿Cómo cruzas de una carret? Puta, es difícil decir. Ya, ¿cómo chupas llegaste? Es que no se sabe. No herir susceptibilidades, ¿no? No, no, en serio. ¿Cómo te pasas de una a otra? Puta, no. ¿Tú en serio? No sé cómo. Es muy sencillo. Simple y sencillamente veo comediantes por internet. Me gusta su trabajo. Digo, me voy a meter a un taller. Mi mamá me dijo que no. Y nada, yo me pagué el taller. Conocí a Jorge Luna en el mismo lugar de Mala Muerte que Mario. ¿Quién está más borracho tú? Ah, yo caminaba como borracho, pero él estaba borracho. Lo mejor que hay es que te juegas solo, porque si no, nosotros te vamos a sacar la mierda. O sea, ¿tú también lo viste a Jorge? Yo lo vi a Jorge. Jorge me llamó a su equipo. Y ahí lo conocí y nos hicimos amigos. Yo leí por ahí y después lo vi en algún video también, que tú fuiste a hacer una publicidad para una marca. Ah, claro. Y que Jorge fue tu tramitador, tu manager. Sí, sí. Y que se te iban a pagar una cosa de nada. De pronto Jorge elevó esa... Sí, sí. Era en soles y de ahí fue en tallares. Te apadrinó, te apadrinó. Te apadrinó. Sí, sí, sí. Escúchame. ¿Y cómo llegan a decirles a ustedes los esclavos y cómo lo toman ustedes cuando les dicen eso? No te acuerdas. No me acuerdo, pero de la nada nos empezaron a decir esclavos. Lo que sucede es que hace mucho tiempo, cuando hicimos nuestro primer show grande, que fue más o menos para 600 personas, había un chico que estaba con la cámara y le estaba cagando. Entonces Jorge estaba en el escenario ya estresado y dije, ¡Oye, puta madre, muévete, muévete! ¡Esclavo de mierda, muévete! Y de ahí nace la muévada. ¡Ah! Ahí partió. O sea, fue una casualidad. Una casualidad que ya quedó. Quiero preguntar una cosa. Una sola palabra de lo que significa ser esclavo, todos. Una sola palabra que describa lo que es ser esclavo. Pero una palabra cada uno. Que define lo que es ser esclavo. Familia. Familia. ¿Qué pasa? Bien, Abad. Siguiente. Familia. No, 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 no volve a repetir. No volve a repetir. No volve a repetir. Si repiten Shota, ¡Ajá! ¡Ah, güey, bueno, les encanta! No, no, no. Para todos, únicamente, simplemente significa familia. No, van dos Shots. Listo. Todos borrachos. Escúchame, ¿cuántos borrachos entrados? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Botella. Siguiente. Amistad sincera. Amistad sincera. Son dos palabras. Amistad sincera. Dinero. ¡Eso es el carajo! ¡Bien! ¡Bien! Alguien que dijo la verdad. Marca. Marca. ¡Muy bien! ¡Ese chiquillo! ¡Juergas! ¡Muy bien! ¡Sueldo! ¡Sueldo! ¡Muy bien! Libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Que repita Harry Potter de Cajabamba! Amor. Amor. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez se han juergueado con sus jefes? ¿Para cualquiera? Para todos. ¿Te has juergueado con tu jefe? ¡Claro! ¿Con cuál jefe no te has juergueado? ¿Con cuál jefe no me he juergueado? Voy a pasar esta pregunta para pensar bien. A ver si puedo decirlo o no. ¿Con quién te has juergueado? Las mejores juergas de chamba han sido con bengalas. Con los jefes de bengalas. O sea, con todos los productores. Esa borracha que está allá levantando las manos y el borrachoso que está allá mudito. Te vemos. ¡Papicha! ¿Te has juergueado con tu jefe, con Jorge Benavides? ¿Te has juergueado alguna vez? Porque no toma con otras personas. Conmigo se emborracha. No, nos metemos en una juerga bien rica. Pero alguna vez en mi vida, con Efraín Aguilar, para los que conocen, Efraín Aguilar... Petito. 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 Nosotros lo conocemos como Pinocho. La verdadera... Te hablo de los ochentas. Una verdadera... Ah, ustedes chupaban en blanco y negro. Sí. En sepia, en sepia. En sepia. En sepia. Chupábamos en sepia. Con Pinocho, con Felpudini. En VHS. Con Adolfo. Con... Puta, con varios. Pero juerga de la verdadera. O sea, fin de temporada y era una basura. Chupábamos en el mismo escenario. ¿Pero tomabas tragos también o no? Chupaba y tomaba. Ah, yeah. Cuando tenía tiempo, chupaba y después chupaba un trago. Marito. Con la boca llena. Marito, ¿tú te has jugado aquí con tus jefes Ricardo y Jorge o no? Claro que sí. Mira, de hecho, yo he visto a Jorge borracho una vez y eso de que Jorge no toma en su matrimonio. Quémalo, quémalo acá. Quémalo. Este es el momento. Este es el momento. ¡EU! ¡EU, hermano mío! Vengo a decirte algo muy importante para ti. No. Algo me quiere decir la bola. Estoy... Estoy viendo un matrimonio. ¡No! ¡Sí! Es un matrimonio en Huancayo. Un pata de rulos. Él sabe que va a recibir casa. ¡Carro! Este 3 de septiembre. Ya lo sabes, amigos. En el Coliseo Huanca. A partir de las 7 de la noche. Entradas a la venta. En entrada ya. En la casa del artesano. Y en el Whatsapp. Noche Patero. Ya lo sabes, amigo. Este show no te lo puedes perder. No sabemos. Lánzalo. No va a salir. No va a salir. Ok, ok, ok. Fue puta. Cuando Jorge agarra y se casa, pues ha sido la primera vez que lo veo tomar. Y cuando Jorge toma, se vuelve bien cabrón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es cierto! ¡Es cierto! No hablaba de eso. No hablaba de eso, por favor. No hablaba de eso, por favor. Cariñoso. Un ratito. Lo que acaba de decir, Mario, ¿puede ser afirmado por toda la tribuna? Sí, mira, ¿ves? ¡Sí! Es peligroso. Podemos hacer una progresión. Trago 1. Chucha, pero con quién. Situación de... ¿Qué pasa? Estás en el matrimonio de Jorge... Hola, soy Carlos Vilcha y es mi primer trago. Estás en el matrimonio de Jorge Luna, es el matrimonio... Ya, pero parados. No, ahí sentadito. Acá. Trago 1. Pero yo creo que paraditos de machera. Paraditos de acción. Dale, dale, tú solo. La acción más, la acción más. Llega Mario. Están tomando. Todos en la fiesta, todos en la fiesta. Ahí está. Trago 1. Ya, pero mira, mira, te voy a decir el cambio, ya, el cambio. Trago 1. La gente está tomeando. ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos al matrimonio de Jorge Luna! ¡Un aplauso para los novios que hoy son esposos! ¡Buenas noches! ¡Vamos levantando porque no levantan! ¡Uno levantan así! ¡Papicha! Trago número 3. ¡La gente sigue paneando! ¡Sigue, sigue! ¡Qué lindo tono! Ya vamos a la casa. Estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás seguro? Estoy demasiado bien. Ya, voy a bailar por ahí. Baila. Trago número 5. De pronto, la situación se pone poquito bajeta. ¡La gente sigue paneando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tu mujer te está viendo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡De la c*** de madre, huevo! ¡Oye a la juerga! ¡Estás jodiendo, ¿no? ¡No estás loco, tú! ¡Que diga a las mujeres! ¡Quiero mujeres! ¡Quiero mujeres! ¡Eh, eh, eh! ¡Cómo malo! ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¡Y un Laura Lucca! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ahhh! ¡Lalo, ayúdame! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Este juego, este jueguito es bien sencillo, se llama ¿Qué tal el ruido? y todos los participantes tendremos que hacer un ruido onomatopéyico de acuerdo a la categoría que nos indiquen y el que se ríe sale del grupo. Vamos a sentarnos por acá, por favor. Nosotros seis primero. Como una familia. Venga, por favor. Joseph, ¿dónde quieres sentarte? A ver, ¿podemos mover un poquito esa mesita? Es como una familia, ¿no? Como una familia, sí. Como los Simpsons. Al pedido del público tenemos dos invitados. ¿Quieres más papel? Del panel. Déjame ver, mierda. Que no se ve de acá. Si me tapa, no veo. Joseph, ¿dónde está Joseph? Acá, acá. Ah, José, José. Y capitán, adelante, por favor. Ahí. Ah, ese, el otro Melcocha. El otro Melcocha. Tú vas acá, tú vas acá. Tú te sientes acá. A ti te gusta Melch... Primero, primero. Nos vamos para la foto. Melcocha y Melch... Vamos a poner la foto. Vamos a hacer la foto en 3, 2, 1, foto. ¿Qué sonaría a las 3 de la mañana en el telo de 12 soles? 12 soles. 12 soles. ¿Qué mierda ha sido? ¿Qué mierda ha sido? ¿En serio? ¿Dónde ha sido? Esta es por abajo. Escúchame. Hemos tenido tiempos difíciles. Sí, pero 12 soles. No siempre estábamos en el escenario. Y le dan su papel higiénico también. Ahora le doy 20 soles. ¡Preparados! ¡Tres! ¡Predino, preino, preino! ¡Predino! ¡Predino, preino, 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 preino! ¡Chap, chop, 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 chop! ¡Chap, chop, chop, chop! ¡Chap, chop, chop, chop! Alguien atrás que se sienta acá adelante también. Has perdido. ¡Predino! ¡Siguiente nomatopeya! ¡No, la misma basura! ¡La misma! ¡Qué feo es perder! ¡Está bonita, está perdida! El 3 de la mañana, 12 soles. ¡Ay! ¡Por ahí no! ¡Ah! ¡Por ahí no! ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Pausa, perdón! Yo solamente quiero aclarar que era sonido nomatopeya y ponía palabras. ¡Ah, lo estás aclarando! ¡No son voces! ¡Así que! ¡Shot! 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 Él ha metido una escupita eso. ¡Hot Chot! ¡Shot! ¡Chot! ¡Shot! ¡Shot! ¡Por favor! ¡La gente dice...! ¡Shot! 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 Caballero. Caballero mi gringo. ¡Dale gringo! всё. ¿Que verdes cosas te han metido en el hocico? ¡Las mismas, las mismas! ¡Le cuesta al tomar a él, no! ¡Le cuesta todavía tomar! Todo el día está aborracho en las 3 de la tarde ¡Chupar. ¡Ah! Le toca a mi otro hijo negado! ¡Tres! ¿Lo ha dimensado? Toma asiento acá, toma asiento por favor, acomodénsela, tú puedes ir acomodándote también. Claro, claro. Tres, dos. No me toques. El público sí se puede reír. Ninguno se puede reír, a ustedes. Por favor, público, colaboren. Tres, dos, uno, va. Hotel de 12 soles. No, no. Está escribiendo, está describiendo. A las tres de la mañana. Bien, bien. No se rían, no se rían. Tú tampoco. Siguiente. Pa. Vale, vale. Como se nota que ha ido, ¿no? No, no, no. Escucha. ¡Te reíste! ¡El público más ganado! ¡El público más! ¡Chot! 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 ¡Ya está listo! ¿Cambiamos o lo mismo? Escúchame, pausa ahí. Deberíamos cambiar, pero hay que darle el chance pese al chamo, ¿no? Para que termine el... ¡Claro! La ronda. El gringo cierra, el gringo cierra. ¡Para la ronda ahí! ¡Dale chamito! No, pero faltaba el chamo. ¡Chamo y gringo! El chamo... ¡Chamo y gringo! Hotel, 3 de la mañana. Hostal, 3 de la mañana. Fin de semana, 12 soles. ¡Ah, precoces la huevada! He escuchado, he escuchado. Un pedito, un pedito. Siguiente, con pedo fue... Ah, ok. Te rio, te rio... ¡Cham! No, tú, no, tú. Es y es en rio. Chot, chot, chot... También te ríste. ¡Caballero! Muy buena, huevón, muy buena. Buenísima. ¡Chap, chap, chap, chap! Ya, pero el chamo también se rió. No te hagas el huevón, vaya. No, el chamo no. ¿Sí se rió? La gente también lo ha dicho. ¿No se rió? El chamo. Ay, perdón, perdón, chamita, perdón. Sonidos que podrías escuchar en la esquina de México y aviación. La avenida México y la avenida aviación. Sonidos, no voces. Sonidos. ¿Hora, señor, hora? Todos son los voces, todos. ¿La hora de ese sonido? Mediodía, lunes. Mediodía, lunes. México. Sonidos. Y aviación. México con aviación. Sonidos y ahora sí pueden ser voces, pueden ser cultural. México con aviación. Sí, México con aviación. Si quieres México con Parinacochas, es de donde compras tus accesorios. México con Parinacochas, en tres, dos, uno. Chela, arranca. Tú lo tienes, tú lo tienes. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Pero que lo repita, por favor, que lo repita. México con Parinacochas, lunes al mediodía, suena. Debe ser un claxon, ¿no? ¿Qué fue? Es un carro bien pendejo, ¿ah? ¿Qué dice la gente? Algo dice, no sé. Para. No, pero, pero, escúchenme. Tampoco, si él escuchó eso, escuchó eso. No, pero sí, sí, no, pero fuera de toda la broma, sí suena algo así. Esos son los claxon de los carros de allá. Además es joven. Sí, es como un viejo. Claro, claro. Una mierda de lo año. Tres, dos, uno. Baja, pie derecho. Muy bien. Siguiente. Papicha. Ahí tiene barato, calcino, lleve, lleve mango, mango, mango dulce. ¡Perdió el chamo! ¡Shok, shok, 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 shok! ¡Ay, carajo! ¿Quieres decir algo, chamito? Palabras que se dicen en el recreo del colegio. ¡A la mierda para papitas! ¿Va a recordar eso? Dos. En sepia. Uno. ¡Va! Agárramela. Siguiente. ¿Ya se rió? ¡Se rió solo, huevo! ¡Se rió solo! ¡Se rió solo! ¡Se rió solo! ¡No, no, no! ¡Ya me ríe solo! ¡Ya estaba atentado! La gente está viendo de vos, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Yo no me he reído! Yo iba a ser... Un ratito, espérense, espérense. ¡No, no, no! Yo iba a ser esto. Yo iba a ser esto. ¡Déjame mi bola! ¡Pero no lo hiciste! ¡Porque él se rió primero! ¿Cómo voy a hacerlo yo si él se ha reído? Pero como él me quiere, va a tomar conmigo. ¡Claro, claro! Como él me quiere... ¡Mañana tengo chiste en el cardiólogo! ¡Cucha tu madre! ¡Cómo jodes, huevo! ¡Ustedes son unas reverentas... ¡Oye! ¡El señor pierde y yo tengo que chupar! Acá lo bonito. Acá lo bonito. Tranquilo. Carajo, peores cosas, te han metido a los hicos. Sí, de verdad. Y cochinos. Y cochinos. Con sabor a queso, ricota. Y la gente dice... ¡Shop, shop, 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 shop! ¡Dale, va! ¡Como si fuera...! ¡Bien! La gente dice... ¡Segunda ronda! ¡Sí! Debería jugar alguien del... Por favor, tomemos asiento. Tomemos asiento, por favor. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Así! ¡Sómale! ¡Oscar, sóplele! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sómale la nariz para que tome! ¡Sómale la nariz! ¡Tómalo! ¡Sómale, sóplale! ¡Tómalo! ¡O te doy otro! ¡Como cuando te sacaban de la discoteca! ¡Escuchas este bullying para las personas mayores! ¡No, no, 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 no! ¡Séria! ¡Mamá, ya lo pasó ya! ¡Ya lo pasó! ¡No voté, no voté! ¿Cómo? ¡Pregúntales! ¡No, no, no! ¡Dicen que otro! ¡Escúchame! ¡Papicha! ¡No, no! ¡Sácalo! ¡No, al público no le puede decir que no! ¡Carajo! ¡Al público no le puede decir que no! ¡Pero le podemos un yeto más! ¡Una más! ¡Escúchame! ¡No jodas, pues, huevón! ¡¿Cómo dice la gente?! ¡Por el trancoso! ¡Shot! 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 ¡No! ¡Shot! 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 ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sómplale! 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 ¡Ya no pasó! ¡Sómplale! 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 ¡Tiene circo, huevón, ahora! Quiero contarles que gracias a Chuperman y a Noche de Pata la gente puede venir a vacilarse al Teatro Canut en todos los shows. Lo que tienen que hacer es poner el hashtag y comentar todas las veces que quieran. ¡Chuperman, llévame a Noche de Patas! Lo comentan la cantidad de veces que quieran y pueden ganarse una entrada golden para ti y para cuatro patas más. O cuatro amigas, ¿no? O sea, la idea es que se agarmen su manchita y que puedan venir. Comenten toda la cantidad de veces que quieran y pueden ganarse esa entradita. ¡Hashtag! ¡Chuperman, llévame a Noche de Patas! ¡Un aplauso para la gente chévere! ¡Chuperman! Son unos capos, ¿ah? Preparan unos tragos deliciosos. Y en serio, en serio, ¿quién no se ha quedado así como ajustado así en una juerga? ¡Todos, todos! Se acaba el trago. ¡Todos! Se acaba el hielo. ¡Lloro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, te lo llevas! ¡Este superman llega! ¡A dónde estés te lo llevas! ¡Continuamos entonces, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo puedo preguntar algo, yo de puro zapatilla, nomás quiero preguntar. ¿Se han enamorado alguna vez en su chamba? El que quiera responder. ¿Enamorado, enamorado? No, no, no. Enamorado. Enamorado. ¡Ahí va! Acá se están echando. A ver, a ver, ¿qué pasa ahí? ¡Oye! La chupó de frente. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice que Ricardo es su... ¿Alguien va a contar? ¿Quién va a contar? Si no, entonces te hago la pregunta a ti directa. Acá, acá en lo bonito... Cuéntanos, por favor, la experiencia. ¿Tienes enamorado en el trabajo? Yo sí, en algún momento me enamoraron el trabajo. ¿En este trabajo? En este también. ¿De quién? Aguanta, 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 aguanta. ¿Y acá se puede decir de quién o no? Eso quería preguntar yo. Eh, o sea, yo no tengo ningún problema. No sé si él tenga problema. ¡Uh! ¡Está tomándome! ¡Chimi, chimichimi! Yo creo que lo sacamos, ¿no? ¡Chimichimi! 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 ¿Sabes para qué vienes tú solita? Para hacerte la pregunta exacta. Ok. Si esa persona es un varón, una persona que alguna vez te quiso, te amó, tal vez te amó y te extraña o tal vez te sigue extrañando o no, que se ponga de pie y que se pare a tu costado sin que tú lo llames. ¡Que sea valiente! ¡Eso sería lo de un caballero! ¡Eso es lo de un caballero! ¡Te amo! ¡No, él no era! ¡Ah, no, así están! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, no, aguanta! ¡Le da un beso en la boca, así están! ¡Ah! ¡Ah, ahí están! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y se enamoraron aquí? ¿Aquí se enamoraron? Sí. ¿O en otro lugar? No, aquí. ¿Hace cuánto tiempo ya salen? Hace... ¿Cinco meses, cinco días? Yo también. No, no, cinco meses. ¡Cinco meses! Lo voy a poner al medio. ¡Obvio, papá! ¡Son cinco meses! ¡Chocoploc, chocoploc! Se ven de los esclavitos. Se cansaba el trabajo. Uno bien picado. ¿Pero no conviven? No. Todavía. ¡Ah! ¿Están pensando, no? Está planeando, está planeando. Cuidado que... ¡Oye, me estoy! Te voy a dar la técnica, sobrino, para que la jueves. Tú tranquilo. ¿Ya has visto que te la rimos o no? Todavía. La mujer siempre te va... Te mete una flechita y te va cagando. O sea, tú sí piensas en algún momento convivir con él. O sea, digo, ya estamos grandes, ¿no? Ya tenemos edad. Digo, no sería tan extraño. ¿Qué edad tienes para empezar? Veintisiete. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Veintiocho. Veintio... La pobre cama, conches. Papicha, o sea, le está diciendo, estamos grandes. Sí. O sea, quiere decir... No. Ella ya se quiere... Sí, se quiere mudar ya. ¿Piensas en el matrimonio? ¿Largo o corto plazo? Eh... O sea, creo que es mejor como la... Convivencia. Servinacuy. Servinacuy. O sea, sí quiero casarme en algún momento, pero digo, no es que me enloque la idea. ¿Crees que es el hombre ideal para ti? Sí, por eso sí. Conches. Vale la pena. ¿Sientes tú que eres el hombre ideal para ella? Sería la pregunta. La pregunta sería, ¿sientes tú que eres el hombre ideal para ella? Sí. ¿Sí? ¿Sientes eso? Ah, carajo. Se aman mucho. Por qué. Un beso delante de todos. Beso. 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 Aguanta, huevón. Aguanta. Si tú no le has querido dar un beso de arranque, es porque tú estás saliendo con otra flaca, huevón. Yo me iría de frente. No, tú lo has pensado. Escúchame. Papicha, papicha, que quede claro que esto lo van a ver millones de personas. Bravo. Te felicito. Bravo. Aplausos. Qué lindo que es el amor, ¿no? Qué hermoso. Si yo tuviera que preguntarte, cuando te templaste, cuando trabajábamos en el Canal 2, y te templaste de una frata... Oscar, hay límites. No, no, que lo diga. Yo quiero que el público también se entere. Porque si no, yo voy a contar lo tuyo, lo de la vez. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Chimi, chimi! ¡Chimi, chimi! No, no lo te vas a quemar así. A mí no me vas a querer cagar, huevón. No, hay límites. Hay límites. La diferencia, la diferencia entre... Cuando yo estaba en la tienda, yo ya estaba casado, ¿ah? Y la vedette de la que yo hablo, la misma, que tú conoces... Es que yo me la chapaba porque éramos actores. ¡Ah! Ay, ya sé quién te refieres en mierda de basura. Puta, dices el nombre y te corto los huevos acá delante todo. ¿Qué cosa? ¿Tú me amas o no? Nos amamos. No podemos... ¡Beso! 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 No podemos decirlo porque yo lo trago en la meca. Sí, es verdad. Porque los códigos existen. No, no. Sí, de todas maneras. Tú, tú... Oscar. Oscar, están diciendo... Están preguntando desde producción, el mudo... Ya. Si tú te has enamorado en la chamba... En el trabajo... De Dayanita. No era necesario. Puta, y de Dayanita. Y no saben ustedes la sorpresa que se llevó. Puta. ¿Tú te has enamorado en ese trabajo? No, jamás. En el trabajo nunca. Siempre... Para ti el trabajo limpio. Marito, tu seguridad... Tu seguridad es, este... imperturbable. Así de... Jamás. Oye, ya. Pero, pero... Fuera de bromas. ¿Si te has enamorado tú en el trabajo? Mira, yo pensé que no. ¿Pensaste? Yo pensé que no era amor. Yo pensé... No. Y este... Pero no, no, no. En verdad hice una obra de teatro. Invité a una amiga y le dije... Oye, flaca. Estaba trabajando con una chica en una novela y le dije... Flaca, están haciendo una obra de teatro y quieren hacer un... Este personaje y están buscando a una chica. ¿No te gustaría estar? Ah, sí, claro. Corte. Pinsayo. Corte. Justo teníamos escena de besito. Corte. Daniela Zarfate. ¿Pero cómo vas a decir esa cara, huevo? Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. La mujer tan hermosa. Arrepentó. No, no, no. No, no, no. Y yo pensé... Y yo pensé que era como... No, estas son cosas de chamba. No, esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. Pero yo le he visto... De obsesión. Le he visto... Yo te iba a preguntarme a ver si te has enamorado alguna vez. Ya no importa en la chamba. ¿Te has amado alguna vez, Oscar? Una vez has amado, huevo. ¿Sabes cómo fue la huevada? Estábamos chambeando, haciendo escenas, ensayando... Porque era chamba. O sea, las obras de teatro eran chamba. Y de pronto en una escena en la que yo estaba besando a Daniela... Y de pronto dije... O estando en la chica que yo miraba en la tele cuando era chivolo... Porque tiene cuatro años más que yo. Sí, claro, claro. Y cuatro años. Cuando yo tengo quince, ella tiene diecinueve. Papicha. Papicha. Terminé chapando... Sí, diferente. Un paréntesis. No, vas a cagar, vas a cagar la historia. No lo cortes. Vas a cagar la historia. No lo cortes. Estaba chapando con Daniela... Y de pronto dije... ¡Carajo! Es la flaca que yo veía en las novelas. ¡Claro! Se me hizo. Corte. Casados, hijos, familia, perro, gato... El niño Arturito. Se me encapó una gotita. ¡Po! Tuki. Salió. Tuki. Sí, me enamoró. Yo siempre que trabajo me enamoro. No, 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 huevo. No, no, no. No, no, no. Escúchame. Yo quería decir... Tú también has estado con Daniela. No seas pendejo. No cuenten la misma historia. Pero antes que tú... No cuenten la misma historia. Te voy a contar una historia. Voy a contar una historia. Voy a contar una historia. Yo era chivolo... Este es el verdadero Chimichimi. Yo voy a contar una historia. Yo era chivolo. Y había una actriz que me encantaba. Puta, estaban buscando ahí, puta, un actor. Chivolo. Y me era chivolo. Puta, y me pasan la voz. Oh, ¿qué pasa, chivolo? Yo era jodido, ¿no? Me hacen pasar... Puta, pido autógrafo y digo... ¿Y si ya? También en la misma novela... La Vida de la Negra. Ya. Al costado... Erika Villalobos. Erika Villalobos. Y en el medio... Lazar Fati. Pero, ¿por qué dicen hombre? ¡Quieren chimichimi! ¡Sí! ¡Chimichimi! 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 Esté gustando. No lo conocía a Oscar, ni a Oscar a mí. Malpata. Y este... Y si ya se me hizo. Esta faca la he visto en televisión toda mi vida. ¿En televisión? ¡Qué paja, hermano! ¡Qué paja! O sea, en castellano, dense la mano, son hermanos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Es verdad? ¡Es verdad! ¡No, bronca! ¡No, no, no! ¡Como hermanos! Es que la vez pasada... No, la costurera y toda la vaina. ¡Se quedó con la pica pica! Se ha quedado con la huevada. No, se quiere sacar la mierda. La mierda de la cosa. Yo con mis amigos no me peleo. Son hermanos. ¡Epa, epa! ¡Epa, son hermanos! ¡Eso es amor! ¡Fírenme! ¡Eh! ¡Si eso no es sabor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea, que hayamos besado a la misma fraca. ¡No es para que me bese tampoco! ¡Esa huevó! No, tú te has besado también a todos los... ¿Quién te falta? ¿Quién te falta el elenco del...? ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, pero sí! ¡Eso merece un shot porque eso no se hace! ¡Yo creo que eso es la de jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta noche tenemos un juego de las escobas. La escobita. Los participantes tendrán que tener una escoba... ...y tendrán que ponerla de esta manera. ¡Ja, ja, ja! De nuevo, no. Tendrán que ponerlo de esta manera. A la cuenta de tres, los participantes. A la cuenta de Marshall, los participantes... ...deberán soltar la escoba... ...y correr hacia el lado derecho. ¡Ja, ja, ja! Al que se le cae la escoba... ...al que se le cae la escoba... ...tendrá un castigo. Y esta noche será... ...un shot. ¡Vamos! ¡Dale, Marshall! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Las palmas que suenen! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Las palmas para arriba! ¡Eh! ¡Las palmas para arriba! ¡Eh! ¡Las palmas para arriba! ¡Las palmas para arriba! ¡Los participantes! ¡Las palmas para arriba sin la escoba! ¡Las palmas para arriba sin la escoba! ¡Eh! ¡Las palmas para arriba sin la escoba! ¡Eh! ¡Las palmas para arriba sin la escoba! ¡Eh! ¡Las palmas para arriba! 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 1, 2, 1, 2, 3, izquierda. ¡Emoción! Yo siempre voy al revés. Puta, que metimos la pata. ¿Los dos la cagaron? La cagaron. Cierra el círculo. Cierra el círculo un poquito. Ahí no va, ahí no va, ahí no va. Metimos la pata, Juan. ¡Vamos, Marcial! Cuento de 3, 2, 1, pa! ¡El público! ¡Pa, pa, 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 pa! Palmas arriba. Tienen que bailar alrededor de su escoba. Alrededor de su escoba. ¡Participantes! ¡Bailando! ¡Bailando el tubo! ¡Bailando el tubo! ¡Eso! ¡Alrededor del tubo! ¡Pa! ¡Alrededor del tubo! ¡Pa! ¡Alrededor del tubo! ¡Eh! ¡Alrededor del tubo! ¡Eh! ¡Alrededor del tubo! ¡Eh! ¡Alrededor del tubo! ¡Eh! ¡Alrededor del tubo! ¡Sobrevivieron todos! ¡Oh, no, no! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Las huevas! ¡Nosotros estamos corriendo el rueda, huevón! ¡Pero se llega más rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, Marcial! ¡Todo, tres, dos, dos! ¡Los palmas! ¡Eh! 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 ¡Los palmas arriba! ¡Eh! ¡Los palmas arriba! ¡Eh! ¡Los palmas arriba! ¡Ahí van a ver los concursantes! ¡Los concursantes! ¡Para abajo! ¡Para abajo los concursantes! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Suavecito para arriba! ¡Punto adicional por hacer equilibrio! ¡Suavecito para arriba! ¡Suavecito para arriba! ¡Suavecito para arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Te cayó, se cayó esta basura Cuando quieras Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Derecha ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salió el gringo! Va en tres Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera El potito, el potito, el potito El potito, el potito, el potito El potito, el potito, el potito Uno, dos, dos Uno, dos, uno, dos Uno, dos, tres, va Izquierda ¡Final, final! El Tri Carlos Vilches Y el gran Mario Prepárense En la final del Oscar El gran Marshall Tienen que llegar De una escoba a otra Con un solo pie ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Pudiste ser tú, ah? Yo puedo ser Gracias a Dios, perdí ¡Prepárense! ¡Vamos, papicha! ¡Papicha! En tres Tenemos que ganar Los esclavos, ¿ah? ¡Saltando! 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 now no now matalo No, pero como chulo le van a pegar a puta, que sucio. Mátalo a tu amigo, huevón. No, a ti no, a la electricidad, huevón. Puta, que sucio los esclavos, huevón. Mátalo a los ratas de pueblo azul. ¿Quién soy? Primax. ¿Qué año mata? ¿Dónde estoy? Bien muertas. Ya gané, ¿no? No, no. Ya gané, ¿no? No, no, no. No. Abuelita, di tú que ya gané. Abajo. Vamos. Vamos, el pao, el pao, la agárra tu, agárra tap cover. Esta vena me molesta. ¡Tres! Espera, espera. ¡Vaya con el ecos! ¡Las palmas, las palmas arriba! Las palmas, las palmas. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba. Las palmas, las palmas, las palmas arriba. No, 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 no. Saltando con un pie. Saltando con un pie. ¡Santando con el pie! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡No! ¡Noooooo! ¡Ninguno, ninguno! ¡Ninguno, ninguno! ¡Ninguno, ninguno! ¡Ninguno, ninguno! Yo vería un bar ahí, ah! ¿Ya ven lo que se siente? No, estaba atrás. Estaba atrás con un pie, ah. O sea, pendejo. ¿Cómo? Enséñales. Escucha, Pepe, Pepe. Yosef. Tú no me has dado clase, por ejemplo. Escucha, ¿cómo es? Ya ven lo que se siente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Puta, no, pero con un pie bien jodido, ah. Yo creo que esto se define con un Janken Shot. Nada que ver, ¿no? El respectivo Janken Shot. Yo pienso que una escobita más puede ser, ah. ¡Una más! Janken Shot es muy fácil. ¿Janken Shot o escobita? Escobita, a la mierda. Una escobita más. Acá están, acá están, acá están. Dale la escobita. Papi, ya sería la voz con alguien del público. Ya, dale. Ya sería todo ya. ¡Ah, tres! ¡Bailando, bailando! ¡Mai tuya, jay! ¡Ey, seo, est November! ¡Cais,ions! ¡edingamos! MSun fato. ¡y, mueras! El paso de la carta. ¡Y, mueras! 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 Muy sensuales, muy sensuales ¡Veniendo como papicha! ¡Ya te he caído! ¡Uno, dos, dos! ¡Veniendo como papicha! ¡Veniendo como papicha! ¡Uno, dos, dos! ¡Un pie! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Drap! 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 ¡Mario! 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 Muy bien, muy bien. Yo creo que deberíamos hacer el respectivo castigo Y si la gente quiere una ronda dos Una ronda dos Porque el público manda Sí, siempre Primero el castigo A la mierda con el castigo No, la segunda ronda Pues hipócritas Preparen, por favor Mario, por favor Ponte tus manotas Mano derecha Escúchame, hijo, ven Ven, es el de izquierda Tengo 54 años 37 años de carrera Mínimo me tienes que respetar Porque te saco la p*** Uy, esta vez es una y de vuelta Uy, chucha Es y de vuelta Y de vuelta Y de vuelta Escúchame, ya Y acá tenemos que agarrarnos todos Porque acá nadie se va tan bueno Ah, no te puedes tapar, ah No, no te puedes tapar Por eso hay que agarrar acá ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ale, cuatro, tres! La gente dice tres Dos Uno Manotazo ¿Qué va a hacer? ¡Ale, cuatro, cuatro! ¿Qué cosa? Tremendo, fratelero ¿Qué te ha metido a mí? Muy poco Yo creo que hay que meterle otro poco Yo sé, yo sé ¡Pare de otro lado! Ahora que arranque de acá No, ahora él debería estar acá Y uno de los compañeros de los esclavos Debería pegarnos a todos No, 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 no ¡Dónde lo he visto? ¡Estamos listos! ¡Todo el mundo Con las palmas de arriba dice! ¡Ah! ¡Ah! ¡A monkeys boy over! ¡Potos, fotos, 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 fotos! ¡Foto! ¡Congruzando! ¡Pagando! ¡A fö!* ¡Celo celular! ¡Con la cadera! ¡Para derecha! ¡Lользomante! ¡Con la cadera! ¡Eh! 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 La cadera Uno El paso de Joseph Se viene El paso de Joseph Uno Dale Joseph Tu paso Un, dos, tres Derecha Derecha era Los dos perdieron Nada ¿Qué pasó? Los dos perdieron Es que se equivocaron Eso es un shot ¿No es cierto? Por haber empezado tarde A ver Está entran frescos Y se van por acá ¿Y otro por acá? Sí Y la gente dice Shot, 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 shot Está, dale Salude, eso es Uno, dos, tres Shot ¿Ya? ¿Estás? Eh, 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 eh Con las palos para arriba Eh, 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 eh ¿Qué dice la gente? ¡Eh! 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 ¡ ¡Oscar! ¡Palma para arriba! ¡Sin let's go! ¡Uno! ¡Chucha! ¡Dos! ¡Uno! ¡No puedes! ¡Un, dos, tres, va! ¡Izquierda! ¡La salvó! 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 ¡Sí! ¡Sí la agarró! ¡Sí la agarró! ¡Pota, que es un guerrero ese! Que él haya caído como una mazamorra es totalmente diferente ¡Sí la agarró! ¡Espera, espera, espera! ¡Me he hecho daño, me he hecho daño! ¡Pero, papito! ¡Una pierna menos, weón! En mi época se decía así, has caído como una mazamorra Pero lo agarraste, eso es lo importante ¡Ya está cansado esta mierda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Para abajo! ¡Ajumba allá! ¡Para abajo! ¡Ajumba allá! ¡Para abajo! 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 ¡ ¡Ahí va el bar, por favor! ¡Mírate, mírate, mírate! ¡Ahí va el bar! ¡Mírate, como una burra rocagría! ¡Yo no he tirado el escobo! ¡Lo has tirado, te lo juro! ¡Carajo! ¿Dónde tiró el escobo? ¡Ahí viene! ¡Ahí está, ya ves! ¡Ahí está! ¡Lo tiraste! ¡Está aquí, el público! ¿Lo tiró o lo tiró? ¡Sí! ¡No, yo no he tirado la escoba! ¡Lárgate! ¡Yo salí rato! ¡Jajajaja! ¡Puta, caro! ¡Hablo! ¡No! ¡Hablo! ¡No! ¡Ahí está, ahí está, ya! ¡Ahí está! ¡Dame la escoba! ¡Ah, madre! ¡Pero si yo agarré mi escoba y tú no has llegado! ¡Y es tu problema, pues! ¡Que tú has hecho así, mira! ¡No he hecho así! ¡Shot! 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 ¿Dónde están los shots? ¡Shot! 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 Y no es un castigo para él, por si acaso! ¡No! No, pero... No, pero... No, pero... No es justo porque a mí no me gusta tomar eso con este... ¡Ah, sí! ¡¿Y eso?! ¡¿Y eso?! ¡Shot! 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 Hijo de la... Oye, no van a tirar la escoba, chicos, ¿ah? No, si es que este huevón también... ¡Está buena el... ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Palmas arriba! ¡El 3, 2, 1! ¡Pap! 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 ¡Un pasito valiendo, eh! 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 ¡Y cómo amarre! 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 ¡Vueltale escoba! ¡Vueltale escoba! ¡Vueltale escoba! ¡Vueltale escoba! ¡Dale! 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 ¡Vueltale escoba! Yo también estoy sorprendido como ustedes ¿Saben una cosa señores? Mis respetos de todo corazón Porque lo hace la puta madre Y él es el ganador a la mierda que nos tiene a todos Que nos tiene a todos ¡Joseph! 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 Puta, mi respeto, ¿sabes? En serio, mi respeto ¡Oh, maestro! ¡Qué bestia! Guau, yo lo quise agarrar y fuera, mierda, mixto, así ¿Vieron que yo lo quise agarrar? Lo quise agarrar y él fuera, mierda Yo solito puedo Ya, vamos a ver otro juego ¡No juegas! ¡Rigo Electroshock! ¡No! Vamos a jugar Vamos a jugar Ritmo Electroshock ¿Ok? Ritmo Electroshock No, Electroshock Digo usted Nombre de Tal cosa Por él O la gente hace el No, la gente tiene que ayudar El que gana Te lleva un shock Se toma un shock Ya Y el que pierde Electroshock Corriente hasta por la bola Sí No sé, ¿para qué me trajeron a este huevo si no traducido nada? Ya, me ayuda Espera, te faltó decir algo importante Que yo soy, yo soy tu asistente Eres mi asistente Ya, por si acaso Colabora con las premisas también Uy, perdón Listo Ok, ya Vale, dale, dale Usted me ayuda Ritmo Ritmo Electroshock Electroshock Diga usted Nombre de Tu primero Gergas peruanas Por ejemplo Paristeas, causa Oye A la batería Escucha A la bemanolo ¿Quién fue, mano? ¿En qué estás, manito? Parecida, parecida Si haré una arrepentida más y pierde Sí Este, ¿me presentas a tu hermana? Eso no es jerga, güey Tres, dos, uno Agarra 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 Una Dos Tres Dos Tres Tien ¡Nueve! ¡Ah! ¡Un aplauso para el cojo! ¡Prinjitbong! ¡Shot para radio! ¡Bien, marítolo! ¡Prinjitbong! ¡Prinjitbong! ¡El Atrashot! ¡Prinjitbong! 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 Departamentos del Perú ¡Por ejemplo! ¡Cumbes! ¡Juní! ¡Piura! ¡Agruco! ¡Cuzco con ritmo, ah! ¡Cuzco! ¡Lamayeque! ¡Lima! ¡La Libertad! ¡Arequipa! ¡Ancash! ¡Tagna! ¡Mocégua! ¡Piura! ¡Se acaba! ¡Tagna! ¡Localíster! ¡Riposo! ¡Piura! ¡Piura! ¡Fuera! ¡Tagna lo repitieron! ¡Tagna lo repitieron! ¡Gonzalo repitieron! ¡Gonzalo repitió! ¡Gonzalo repitió! ¡Él dijo Piura y lo repitió Piura, no? No. ¡Tagna y el dijo tacna! ¡A Political! ¡Tagna te cagaste! ¡Agarra! Agarra, mamá. Tres segundos, ¿ah? Agarra. Sal de acá. Agarra. Sal de acá. Fuente. Tres. Agarra fuerte. No, ¿qué? Dos. Uno. Tres. Dos. Espera, 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 espera. ¿Había un error, dice? ¿Había un error? ¿Qué error? Él perdió. No, tú también. Tú también, güey. No, le toca a él. Él perdió. Lo de Gonzalo no vale. Él perdió. Si te toca a ti. Tres segundos, va. Uno. Chapa, chapa. Un. Se acaba de rapar. Dos. Normal. Normal. Tres. Agarra. Tres. Dos y medio. No se importa. Mójalo, mójalo. Mójalo. Ya. Chau, chau. Preparados. Listo. Ritmo. Electro shock. ¿Vive usted? Nombres de. Nombres que empiecen con F. Pa, pa, pa. Por ejemplo. Fernando. Fernando. Federico. Fernanda. Filipino. Fausto. Fausto. Fiona. Facundo. No muevas, no muevas, no muevas, no muevas. Chapa, chapa. Listo. Tres. Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, 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 agárralo. Toca el choque. Lo vas a cagar. No, mentira, está hueveando, está hueveando. ¿Ya está? ¿Ya la sentiste o no? Ya. Ya la sentió. Bien. Muy bien. Ustedes no saben lo que es una gaspietre. Muy bien. Uy, papicha, mira la pareja que se enfrenta. La pareja. Yo me imagino que como todo un caballero lo vas a dejar ganar. Va a perder a propósito. Como se debe. Bien dicho, carajo. Va. Todos. Yo no sé. Ritmo. El ego shock. Diga usted. Nombres de. Voces sexuales. Por ejemplo. 69. Paco real. Sepa. Misionero. Alacrán. Lloraba. Helicóptero. Ay, ay. Eh. Joder. Está bien, loco. Muy bien. Agárrame la vaina. Y te faltaba una. ¿Qué pasas a decir? Tortuga, ninja. No te lo voy a quitar, pero por eso. Ya, el shot. El shot. Tres. Ayúden a contar. Tres, dos, uno. Tres, dos. Este no siente nada. Está al máximo. Uno vibrado no funciona. A ver, toquenlo a alguno de ustedes. Quien, que pez siquiera, pez amigo. No, está al máximo. No, algo está pasando. A ver, a ver, a ver. A ver, sin bromas. Un ratito. A ver, el chato Guille va a agarrar esto. A ver, dale. A ver, agarra, agarra. Esto duele. Dale, agarra, agarra. Ahí está. Agarra, agarra. Ya, te toca tres segundos. Uno, dos, tres. Va, uno, dos, tres. No, dos, tres. No, dos, tres. Preparado, ¿eh? Ritmo. Electroshock. Diga usted. Nombre de. Piropos de Venezuela. Un ejemplo. Mami, ¿dónde queda tu ginecólogo para chuparme esos guantes? Micro. Aunque las nubes esculten el sol, la lluvia también seca la rapa. Está largo, pero está bonito. Plap, plap, plap. Mami, si fueras hamburguesa, solo te falta huevo para hacer especial. Vino, 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 vino. Tres, dos. Pa, 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 pa. Maradona. Maradona. Tres, dos, uno. No, agarra. Tres, dos, uno. Ya, suéltalo. Suéltalo. Muy fuerte, chicos. Lo has puesto muy fuerte. Baja. Ahora sí funciona. Chamito dice, shock, 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 shock. ¿Quién quiere que vaya a lo delirio? Yo no voy a ir. Quiero aclarar lo siguiente. A Vincenzo debería... En este enfrentamiento, no va a haber ninguna preferencia. Sin embargo, si pierde, Capitán, como tiene brackets, no le podemos pasar una descarga eléctrica. Le metemos un combo. Porque acaba... Más fácil. Vincenzo es esclavo que se inmole por su compañero. Ah, claro. Pero como el... ¿Quién dijo Vincenzo? Vincenzo, 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 Vincenzo. Oye, si no hay mudo... No son una familia. No son una familia de verdad. Porque la familia se inmola. La familia se inmola. ¿Ya estás? Vamos, prepárate, Vincenzo. Échale pa' para el caldo. Dice. ¿Preparados entonces? 3, 2, 1, va. Ritmo. Electroshock. Digo usted. Nombres de... Cosas con las que te pegaba tu vieja. Por ejemplo. El cuaderno. Pa, pa, pa. Su mano. Pa, pa, pa. Como rea. Pa, pa, pa. La Biblia. Pa, pa. Pa, pa, pa. La plancha. Tapa la mierda. La camiseta de Perú. Pa, pa, pa. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vincenzo, 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 Vincenzo. A ver si son una familia de verdad. A ver si realmente son una familia los esclavos. A ver. A ver, un multi-instrumentista. Tanto se quejan de las aerolíneas. ¿Qué es esta descarga eléctrica? Sí. Claro, pero... Lo que pasa es que Vincenzo... Vincenzo pensaba que iba a chupar. No, no. Pensaba que iba a jugar. Ya que juegue. Si pierde, que le damos la opción. Ya, ya, ya. Que juegue. Que juegue. Si gana, chupa. ¿Con él mismo? Con él mismo. Va. Dice. Va. Alimentos que contengan leche. Por ejemplo. Chocolate. Fresa con leche. Cerebita. Leche condensada. ¡Vincenzo! 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 ¡Iba bien! ¡Iba bien! ¡Tres! ¡Agarra! ¡Buenos! Esperece, esperece, esperece. Va. Bien, vamos, vamos. Concentración. Agárrala. No pasa nada. Agárrala, agárrala con confianza. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! No, no. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¿Qué cuenta? ¡Tres, dos, uno! Pon el micro, pon el micro. ¡Fuerte, cuatro! ¡Señores y señores! ¡Un gran aplauso para todos los esclavos! ¡Qué gran momento! ¡Qué lindo! ¡¿Cómo le han pasado? ¿Qué tal ha pasado, gente? ¿Cómo le han pasado? ¡Vamos al medio! ¡Venga, chicos! ¡Venga, venga, venga! ¡Toda la tribuena! ¡Vale, Marito! Este es el momento en el que todos pueden, todos y todas, pueden sacar sus celulares, pueden grabar, pueden tomar fotos, pueden etiquetarnos, compartir esta experiencia con todos los amigos y amigas en las redes sociales y decirles que un show de noche de patas es de la puta madre. ¡Noche de patas! 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 ¡Gracias! ¡Noche de patas! ¡Noche de patas! ¡Noche de patas! ¿Dónde es gringo? Aquí Esa es No, o sea, aquí con el banner No, ahí No, la gente entiende Ya sabe ya Claro, ya sabe ya Ya sabe